Nació en Santa Cruz de Tenerife, ha vivido en medio mundo y después de haber dudado sin plantar raíces en Polinesia o en las Islas Galápago, finalmente se decidió por Lanzarote. El escritor Alberto Vázquez Figueroa nos ha dado unas cuantas razones para vivir en una isla que muchos han denominado la hija de la luna. Yo había venido aquí la primera vez en años cincuenta y tantos, cuando conocí a César Manrique, todavía no había empezado nada de su obra. Ya entonces me fascinó la isla y luego llegó un momento en que decidí, no hay un sitio más bello, más tranquilo, donde se viva mejor y decidí establecerme aquí. Entonces mi amor por la isla no viene dada por que yo sea de aquí o por cualquiera, sino por pura selección. No hay mejor sitio, por clima, por paisaje, por tranquilidad, por comodidades. Afortunadamente tiene una ventaja Lanzarote. El turismo se ha decantado en tres o cuatro puntos muy concretos. Y el resto de la isla se mantiene bastante bien. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí me presentaron a un señor que se llamaba César Manrique. Para mí su obra cumbre fue siempre en los jameos del agua. César me llevó a un vertedero que había. Un vertedero donde la gente echaba toda la basura de la isla. Y donde había una especie de laguna sucia que se atravesaba con una balsa hecha de tres bidones y una madera, y unas maderas. Y tengo en algún sitio una foto con César atravesando esa. Y entonces César empezó a explicarme que allí iba a ser un auditorio y yo lo miraba. Y decía, ¿cómo en este vertedero? Dice que va a ser un auditorio y todo este tipo de cosas y todo. Eso es los jameos del agua. Él hizo, los jameos del agua era el antiguo vertedero de Lanzarote. El mirador del río es absolutamente único. Yo voy mucho a La Graciosa, voy con mi barco a La Graciosa y tengo un amigo que tiene casa allí. Nos quedamos varios días en el barco. Y nos pasamos horas intentando descubrir desde La Graciosa dónde está allá arriba el mirador del río. Y lo construyó tan maravillosamente que no se ve. Su casa, el que ahora es museo, su casa es verdaderamente fascinante, ¿no? Ese ventanal que tiene que se clava dentro de la lava. La piscina, todo eso, una casa difícil de habitar. Timanfaya es algo único en el mundo. Yo llevaré viviendo aquí como viniendo aquí a Lanzarote más de 40 años. Y veinte viviendo, fijo. Y nunca me canso de verlo. Cuando visitas la geria y ves lo que se ha hecho en la agricultura, que cada planta está rodeada de un muro para protegerla del viento y cómo se ha inventado esa ceniza volcánica para que absorba de la noche la humedad. Te das cuenta de lo que es. Y además, yo lo viví en un principio al venir aquí. Yo viví en épocas donde aquí la gente cocinaba las patatas y el agua se la prestaban a la vecina para que cocinara a su vez la patata, porque no había absolutamente nada de agua. Aquí hemos pasado carencias absolutas y dificultades tremendas. La gente de aquí tenía que tenerle un amor infinito a esta tierra. Una de mis grandes ilusiones es el día de mañana poder construir una de mis plantas desaladoras aquí en Lanzarote y convertir esta isla, igual que Fuerteventura, en un vergel. Estas islas con agua serían el paraíso terrenal. Mi ruego y mi deseo es que esta isla se mantenga así para el resto. Sé que es difícil, sé que es egoísta. Mientras esto se conserve, mientras no se permitan barbaridades, Lanzarote seguirá diciendo, será siendo, y lo dice alguien que conoce todo el mundo, el mejor lugar del mundo para vivir. Es que si hubiera otro mejor, yo me iría. Es que no me ata nada. Yo soy una persona que tengo sentido común, sé lo que es esto. La confianza es que no lo estropee. La confianza es que no lo estropee.